Estamos con Carla Castiglioni, ella es precandidata por MPN, La Lista Violeta. Bienvenida a Villa Langostura, Carla. Muchas gracias, Andrés. Bueno, en esta visita a Villa Langostura queremos consultarla, y bueno, ¿cuáles son las expectativas en base a lo recorrido por este plan federal que lleva adelante, bueno, Rolando Figueroa? Bueno, la verdad que tenemos muy buenas expectativas para este domingo, hemos recorrido toda la provincia, seguimos haciéndolo, ya queda poquito, y hemos tenido muy buen recibimiento de la gente y también la buena disposición de ellos de compartir los problemas que muchas veces tienen y a veces no encuentran un canal de comunicación para compartirlo. Esta caravana federal que hemos emprendido nos permitió el mano a mano con los vecinos y conocer las realidades de cada uno de los lugares de nuestra provincia, que son diversas y requieren diversas atenciones. ¿Cuáles son los principales reclamos que se pueden observar en esta caravana, recorriendo tantas localidades, viendo tantas realidades? ¿Cuál es el reclamo o cuál es la falta que se hace como común entre todos? Es muy palpable cuál es el reclamo general o los puntos que la gente reclamo, que ve falencias, que es educación, salud y vivienda. Y seguridad en otro plano distinto, pero también es el reclamo. Pero educación, salud y vivienda es algo que se presenta en todos los ámbitos y bueno, cada uno con sus singularidades, pero son los ejes que creo que hay que considerar primordiales. En tal sentido, en lo de vivienda puntualmente, bueno, con Rolando venimos manifestando que a nuestro criterio deberá existir un ministerio de la vivienda porque es una problemática que requiere una atención de relevancia y tal relevancia lo debemos encontrar en lo institucional también, ¿no es cierto? Creando el ministerio acorde a la vivienda y al hábitat, ¿no? Porque también en relación con el lugar donde se ubican. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de esta campaña? Y los puntos fundamentales que nosotros hemos planteado es mostrar, bueno, esta otra forma, digamos, de gobernar que estamos planteando, la descentralización, para que no esté todo concentrado en Neuquén Capital. La cabravana federal no es casualidad, digamos, tiene un efecto que es la relevancia que le damos al interior de la provincia. Y esa relevancia la vemos necesaria para plasmarla en acciones efectivas de gobierno. Hemos notado que existe mucha emigración de las zonas del interior a la capital porque necesitan servicios que tienen que ver con la educación, con la salud, que no están en sus lugares de origen. Y, bueno, muchas veces los chicos, por ejemplo, cuando tienen que acceder a un estudio terciario, tienen que irse. Y creemos que todas estas cuestiones pueden solucionarse con acciones de gobierno concreta que lleven a una descentralización efectiva de estos servicios. Carla, si llega a vicegobernadora, ¿cuáles serían las primeras medidas a tomar? Bueno, creo que lo primero que haría, primero no olvidarme de todos estos reclamos que hemos venido escuchando en esta caravana federal. Lo primero que debo considerar es esos reclamos y hacer la agenda acorde a esos reclamos. Con Rolo hablamos siempre de hacer reuniones de gabinete en distintos lugares de la provincia. Y, bueno, plasmar todas estas acciones que venimos hablando desde las charlas con las personas y desde nuestro discurso descentralizador y de federalismo y de inclusión en esas acciones de gobierno. Habrá que, seguramente, habrá cuestiones de organización propias de la función, pero en cuanto a los ejes temáticos creo que lo que particularmente priorizaré será educación, salud y vivienda, que es lo que veo que... O sea, nosotros en realidad cuando somos elegidos para cumplir una función no somos más que el... nos pone ahí la gente para que tratemos de hacer lo que ellos quieren que hagan sus representantes. Así que me parece que lo primero que hay que hacer es tomar esas solicitudes de la gente y plasmarlas en acciones. Carla, en cuanto a esta descentralización y, bueno, el plan de gobierno, ¿no? ¿La provincia está preparada económicamente para llevar adelante estos ejes que plantean al inicio? Y uno, particularmente, lo que ve es que la provincia estaría preparada económicamente, o sea, tenemos nosotros algunos beneficios que otras provincias no tienen, claramente tenemos ingresos que son superiores a los que puede tener otra provincia y entiendo que las prioridades las pondremos en su momento en base a estos ejes, pero posibilidades entiendo que existen. Uno tiene que tratar de hacer, no creo que estemos todavía en la mejor provincia, pero sí que podemos hacer la mejor provincia posible dentro de esas posibilidades, ¿no? En este momento, la provincia, ¿cuáles son los puntos más críticos? ¿Cuáles son las problemáticas ahora? Yo las problemáticas son las que tomo de la gente, esto que te digo. No es por ser repetitiva, pero me parece que ese es el reflejo. Veo una falencia en el tema educativo que tiene que ver con cuestiones que muchas veces quitan el eje de lo que es la cuestión curricular, la cuestión que nosotros estamos planteando de implementar la jornada extendida. Bueno, todas cuestiones, pero que requieren que se aborden en su totalidad lo que hace la problemática de educación. No puede ser que, por ejemplo, un docente de acá del interior, cuando tiene una licencia médica, se tenga que ir a hacer la junta médica en Neuquén Capital y que le den turno de acá a siete meses. Todo ese lapso está, digamos, con una licencia, está cubriendo otra persona. O sea, es toda una cadena de cuestiones que repercuten negativamente en la cuestión educativa. Así que eso lo veo, la educación y salud, yo veo un tema salud, veo que en esta recorrida hay infraestructura, pero veo que falta la cuestión humana, el material humano. Muchas veces tenemos buenos edificios, incluso a veces bien equipados, pero las personas del interior tienen que ir a Capital a un especialista en determinada especialidad médica. Entonces, me parece que hay que apuntalar ahí ese descentralismo, perdón, esa descentralización va a ir de la mano de estas medidas que, digamos, lleven a que los médicos puedan trasladarse a atender y no que la gente esté haciendo gastos de su propio bolsillo para ir kilómetros a una consulta médica. Carla, bueno, en su visita a Villa Langostura, cuéntenos un poquito qué va a estar recorriendo y, bueno, lo que se va a visitar. Bueno, primero ya estoy encantada, como está divino todo, las retamas en flor y está todo hermoso el paisaje, vamos a ir a reunirnos con la Cámara de Comercio, después vamos a ir a la sede que tenemos acá, la lista violeta, a charlar con los compañeros que están ahí en la sede, si hay algún vecino también hablaremos y la verdad que particularmente a mí me encanta el contacto con la gente mano a mano, así que si estamos caminando por ahí y vemos algún vecino seguramente hablaremos alguna charla también. Así que, bueno, este 25 ya queda poquito para las elecciones, es este domingo, 25 de noviembre, invitamos a todos, afiliados e independientes, quiero resaltar este tema porque por ahí los vecinos independientes, que son los que no están afiliados a ningún partido, no están muy acostumbrados a participar de una interna, pero en este caso les pedimos especialmente participación porque es una interna muy importante donde el voto de cada persona y cada independiente es muy importante. Así que los invitamos a participar, van a estar habilitadas las escuelas para ir a votar y es un ratito, media horita, una hora el domingo que puede cambiar mucho la historia de la provincia.